Oscar de la Jans Oscar de la Jans En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Miran que ya amaneció Quisiera ser solecito Para enterar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Con castines y flores Este día voy a adornar Hoy aparece el día de tu santo Que venimos a cantar ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! En honor a la Virgen de la Luz De esa manera Vamos a entregarle la música En vivo de Contrabandistas Los primeros temitas La música para que se venga A bailarle Acordé la invitación A todos y cada uno de ustedes Mis amigos Esto es Contrabandistas Le enviamos esto Dice ¡Sí, señor! Llegaste tú Cuanto del amor Me sentí olvidado Y en mi alma De amor Y vi en tu mirar Esa claridad De tu voz oír Palabras llenas de verdad Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Que guardé en mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregue Porque eres tú Aquello siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti Sin ti Que Dios bendiga siempre Nuestro amor Que exista siempre Nuestro alrededor Conforme pase el tiempo Más te amo Porque tú me enseñaste Su valor Y no ganado De esta noche Mis amigos Que piden amor Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Que guardé en mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregue Porque eres tú A quien yo siempre Esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti Sin ti Que Dios bendiga siempre Nuestro amor Que exista siempre Nuestro alrededor Conforme pase el tiempo Más te amo Porque tú me enseñaste Su valor Hoy vamos a ver Los amigos de las grabaciones De contra Y se se llama Te hace falta un beso Entraba acá esta tarde Para que ya no le falte nada El sonido de amor Ella lo espera enamorar Ella a veces se olvida De las fechas importantes Hasta ahora no esperan Él siempre es por esposa Ella siente que el amor Se se acaba Y que algo se está pagando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Le levantó un beso Que le dio una rosa Que la haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que conoce bien Como ganar en su corazón Que le hace falta un beso Que le dio una rosa Que le hable de amor Y ella quiere subir entre mariposas Que ella tiene frío Que le hace falta un beso Que le hace falta un beso Que le hace falta amor Que le hace falta un beso 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 Tantas palabras Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Yo te amo a pesar de que ha sido Mi peor error Me equivoco, me iba a querer perdonar este talento, lo sé Si finge no pensar que amarías igual, con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final el quererte de más, y tan solo recibí la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor, caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y acusé el corazón, tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te pasó, yo te amo a pesar de que has sido mi peor error Y haciendo la invitación para todos ustedes para que pasen a bailar Arriba los bancos con los contrabandistas Y márquenle bien vacízo ese manzo, oiga Música Música ¿Qué tal la gente bonita en esta noche? Vengase a bailar mis amigos, estamos de ambiente de fiesta Y esta es la música de Contrabandistas Música 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 Y para los amigazos de Óscar Producciones Saludos Música Hay para el compa Richard Cabela, donde se encuentre, hay para JJ Música Música A bailar todos en esta noche, ya noche también tiene fiesta Música Música La raza de la aborcilla, saludos Música Música Luz Música 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 Y Música Bailando, bailando 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 Bailando, bailando, bailando 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 No más no se arriesguen mucho, primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo hubo una concentración También pusieron retenes por todita la nación Lo cierto es que los transportes Pedrito los regaló Te mandaron dos agentes que le pidieran dinero Veinte millones de pesos era el precio de su cuero Pero como era camuco lo tomaron prisionero Junto con dos cantañeros, además dos señoritas Los llevaron a la Y, era la última cita Ahí los acribillaron, junto con las jovencitas Desde ese día inolvidable, no rola tanto dinero Y unos agentes traidores, ahora estrenan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara, no duerme de puro miedo Adiós señor comandante, aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante, ahí lo espero en la revista Ya que tumbó mi panal, ahora torré la sadista Mis armas no las entregó, van a quedar en el cerro Yo no me fío de esa gente, que la deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra, vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos, del Valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno, mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés, no se les vaya a olvidar Un tiempo fui campesino, y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también agua prieta De esa cárcel de Durango, hacía algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantar, tuve que jugar con mis compañeros Me gusta tener amigos, que sean decididos, y que me sean fieles Y cuando estoy con mi raza, los contrabandistas, para estar alegre Cantando ya me despido, del rancho querido, que me vio nacer Este rancho de la pan, tengo tantas ganas de volverlo a ver Música 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 Todo esto se fue escribiendo día con día, tal vez el hipótesis y el gran amor Tu vida cambió mi vida, muchachita confetida, y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita confetida, y ahora te doy las gracias con mi canción Música Todo esto se fue escribiendo día con día, tal vez el hipótesis y el gran amor Tu vida cambió mi vida, muchachita confetida, y ahora te doy las gracias con mi canción Música Todo esto se fue escribiendo día con mi vida, muchachita confetida, y ahora te doy las gracias con mi canción Música Saludos para toda la raza que está jalando por allá en Arizona, Indiana, Utah, para el baile, ándale saludazos Música Y aquí le damos un saludito para el espaldón de Xochimilco, para la familia Agundis, de Monte Caldera, Cerro de San Pedro, ándale saluditos Música 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 Y así se baila el guapango, en la bolsilla, levantando polvadera Música 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 Mi troteras, anda siempre donde quieras Mis amigas, mi troteras, no tienen ocupación Viernes, sábado y domingo, se la pasan en los bailes Y también en tres semanas, ella mete en su cuchara En mi trotera, me andas, en la plaza y en cualquier lugar Donde menos se lo esperas, ella siempre ahí estará A ver, pues, le enviamos esto a ritmo de Guapango Seguimos avanzando con más saludos para la comisión organizadora A ver, pues, claro que sí, venimos a complacerlos esta noche Tratando de complacer por ahí para la raza, la gente Que está organizando este evento Ándale, pues, nos estamos soltando esto a ritmo de cumbia Vamos a tratar de complacerlos, estoy de manera de contrabandistas Para ustedes tratando de complacerlos Comparito, avanzamos, dice Llévame contigo, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que digan que este hombre se murió de amor Para José Cabrera, de Complacemos Yo contigo fui feliz Compartiéndonos contigo, pero ahora que no estás aquí solo hay dolor Esa es tanta falta tú, necesito mucho tu calor Y solo un alma perdida sin tu amor Llévame contigo contigo, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que digan que este hombre se murió de amor Llévame contigo, no me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que digan que este hombre se murió de amor Al menos pues el saludito para J.J. Esperate que yo encontré una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré Y aunque nunca la conocí, me sueño en su querer En sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por mi cielo busco mil estrellas A la luna quiero subir Voy desvelado Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré Desvelado y sin amor He tratado tantas veces De decirte que te quiero De expresar mis sentimientos De poserte un mundo nuevo De olvidarte un momento De que existe un gran dolor Que llevo dentro de mi corazón He tratado otras veces De pretender que no te quiero De controlar mis pensamientos De tratar de abrir camino nuevo De olvidarte un momento De que existe un gran dolor Que llevo dentro de tu adiós Le pediré al cielo Que no me haga sufrir más Que te cuide a donde vayas Que te vuelve a enamorar Le pediré a una estrella Que me puedas perdonar Si algún día te he fallado Que algún día te llaman Le pediré He tratado tantas veces De decirte que te quiero De expresar mis sentimientos De demostrarte un mundo nuevo De olvidarte un momento Que te cuide a una estrella Que te cuide a donde vayas Que te vuelve a enamorar Le pediré a una estrella Que te cuide a una estrella Que me puedas perdonar Si algún día te he fallado Si algún día te llaman Le pediré A ver, amigos, se le enviamos esto Complaciendo a la comisión organizadora De este gran baile Especialmente para el amigazo José Cabrera Le complacemos este popurrí de cumbias Está solicitando más música, André Románticas, corridos, guapangos En esta noche por ahí Le vamos variando la música Para los diferentes gustos Aquí presentes en esta noche Muy bien, mis amigos Avanzamos con más música Estilo y manera de contrabandistas André, pues vamos a avanzar Vamos a conocer por ahí A todos los López La gente por aquí de La Laborsilla Claro que sí Está solicitando Al ritmo de corridito De las grabaciones de contrabandistas Se llama La historia de un joven Los complacemos Tuve una infancia muy dura Tuve que chambear Desde muy chamaco No era nada bonito Ver como mis padres Se iban acabando Te salí de mi ranchito Porque el hambre me estaba matando Yo era todavía un niño La necesidad hizo sus estragos La pobreza es muy dura Me tocó vivir Nadie me ha contado Imagínense la vida De aquellas familias Que viven del campo A veces todo está negro Cuando en tu panza No tienes un taco Dice que esto es muy triste Pero en realidad Yo no lo he inventado Tal vez por eso los golpes Hoy me catalogan Como un hombre malo Pero no tuve de otra Ya no soporté No pude aguantarlo Dice lo que estoy haciendo No es lo correcto Pero estoy entrado Señores pido disculpas Pero en esto que hago Yo salgo ganando Ya no soy el ayudante Hoy soy jefe de la plaza Ya no son vacas de acrido Las convertí en toriladas Un tiempo fui tan crecido Ahora soy el botas blanca Es el rancho de La Palma Si vienes como te extraño De una prisión de Durango Tienes fuego licenciado También le llaman el tío Jefe de jefe de jefe Es mentado El dinero da poder Todo ya, todo es tu sano Cuál es, eres mi terreno Donde es más perderse acá Por todo México entero Tengo apoyo en todas partes Hay una fiesta en la sierra Me está tocando un conjunto Que toquen puros corridos Y que nos cante Luis Sánchez Saludos para mi hermano El de la fija mirada Yo todavía soy el bueno Mi cuerreno para el que brinque Corretorito Juliaca Los cartelones se lo dicen Mensajes para el gobierno No más para que se ubique Este negocio es maldito Hay que saber aguantar La mafia nunca perdona Nos tenemos que adaptar Siempre pase lo que pasa Saludos pa' Juliaca Alejandro Cabrera Jaime Cabrera Santiago Cabrera Fidel Cabrera Y Santiago Torres Repite fuerte Austin, Texas Que bonito se ve Y ya miro que me amiré Con Patergio Torres Y me sonrió Y me sonrió Te gusté Y me gustó Ese como pa' mí Como pa' quien viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que lleva Y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Tienen otros besos Besos y cartitas Tengo mucho amor Mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Y me da el honor De tenerla Te voy a querer La bonita Pero a la antigüita Es cuestión que quiera Y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Tienen otros besos Besos y cartitas Tengo mucho amor Mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Y me da el honor De tenerla Yo voy a querer La bonita Pero a la antigüita Yo tenía mi cascabel Con una cinta morada Con una cinta morada Yo tenía mi cascabel Yo tenía mi cascabel Con una cinta morada Con una cinta morada Yo tenía mi cascabel Y como era yo rope Se lo di a mi prenda amada Se lo di a mi prenda amada Pa' que jugara con él Y como era yo rope Se lo di a mi prenda amada Se lo di a mi prenda amada Pa' que jugara con él Anoche en la madrugada platicaba con Leonor Platicaba con Leonor anoche en la madrugada Anoche en la madrugada platicaba con Leonor Platicaba con Leonor anoche en la madrugada Me pidió que le cantara Cascabel por remayor Y que no me dilatara me lo pedía por favor Me pidió que le cantara Cascabel por remayor Y que no me dilatara me lo pedía por favor Ay como resumbe suena Ok de todo favor al parecer se extravió un niño Un niño de dos años a quien lo vea de todo favor Por aquí al centro del escenario Ay como resumbe suena resumbe y va resumando Resumbe y va resumando mi Cascabel en la arena André, ahí les encargamos de todo favor mi gente bonita Por ahí se extravió un niño de dos años Se llama Jesús Daniel Ahí de todo favor les encargamos ¡Vamos! A ver pues tenemos un saludo para la banda de la labor Con este temita que nos han solicitado Música 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 Saludos 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 Música 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 Este set musical a ritmo de Guapango Vamos a ver por aquí Cortando este set para Dar algunas indicaciones de todo favor Se extravió un niño de dos años Responde al nombre De Jesús Daniel Andele por ahí si alguien se lo encuentra por acá Al centro del escenario lo estaba buscando Su mamá se llama Jesús Daniel el niño Ahí de todo favor es un niño de dos años Ahí les encargamos de todo favor mis amigos Por ahí vamos a enviar saludos A toda la racita que se encuentra en la Unión Americana En Austin, Texas Andrés saludamos especialmente A Eliseo Romero Solís Gustavo Romero Solís Edgardo Romero Solís Gilberto Romero Solís Felipe Romero Solís Samuel Romero Solís Fernando Acosta Romero Iván Acosta Romero Y Cristian Ramírez Romero Andele de parte De toda su familia Que lo quieren mucho Andele Vamos avanzando con más música Y agárrense todos Porque se viene la quema de la pólvora La quema de los toritos en estos momentos A continuación Por ahí nos estamos solicitando El compa José Cabrera El tema de la lambada Desde luego que sí Para abrir la quema de la pólvora Muy bien Mi primo Avanzamos con más música Ya por ahí preguntándole a los organizadores Ya se viene la quema de los toritos Ya de una vez nos vamos Con los guapangos Preguntándole por ahí al compa José Andele Tenemos saludos para Los vatos locos Andele Le enviamos el saludo cordial en esta noche Andele es para toda la gente de la laborcilla Para los vatos locos El saludito Y un saludo para Alan Ortiz Para Lulu Ortiz Que se encuentran por allá en Utah Andele El saludito por allá hasta la luna americana Claro que sí Perfecto Todos listos Todos a bailar en esta noche Le enviamos esto Suena y dice De la siguiente manera Ya de la noche Porque ya se vienen los toritos Música 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 ¡Gracias! 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 A toda la racita guapanguera el saludo Bailando ese guapango que se llama el movilito Voy bailando ese guapango quería usted mi amorcito Las bocas que yo traigo siento el piso suavecito Narramos la parranda por la noche y todo el día Bautizamos a mi aigrador y tú comienzas de vida Me canché con mi compadre y aquí andamos todavía Qué bonito es el guapango, va con texto y acordeón Se me enchina todo el cuerpo, se me alegra el corazón Con los contrabandistas voy cantando mi canción Y así se baila la bolsilla de frío, bonito, bonito Y ya no voy al rodeo, voy a montar el veneno Me gozo con ese toro porque es donde está el dinero Y cada domingo ya ves que es amigo muy sincero Bautizamos a mi aigrador y tú comienzas de vida Me canché con mi compadre y aquí andamos todavía Qué bonito es el guapango, va con texto y acordeón Se me enchina todo el cuerpo, se me alegra el corazón Y con los contrabandistas voy cantando mi canción Con los contrabandistas voy cantando mi canción Con permiso Abre, vamos a hacer una breve pausa en ese momento mis amigos Se quedan en buenas manos Se quedan en buenas manos con los caciques de San Luis Y nosotros en unos instantes más regresamos ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal!